Para honrar y glorificar el nombre del Señor, quiero testificar del gran valor del ministerio, de cómo el Señor respalda a sus siervas. Mi testimonio es cuando tenía tres meses de embarazo de mi segunda hija. Me diagnosticaron que mi pequeña venía con síndrome de Down. Los médicos me dijeron que optara por hacerme un examen, el cual se llama miocentesis, porque lo más seguro era que mi bebé vendría con esta enfermedad y que optara por no tenerme. El Señor, en su infinita misericordia, me dio un sueño maravilloso, en el cual me mostró que no me hiciera dicho examen, sino que tuviese fe y esperara su manifestación. Es así, hermanos, como cuando tenía siete meses de embarazo, estando en un estudio bíblico, la Padre María Luisa, al finalizar en la oración, la hermana dijo, cuando empezó a orar, lo primero que dijo fue, Señor, te pido por aquellos niños que tienen síndrome de Down, te pido, Señor, por los que vienen y aún por los que tienen dicha enfermedad, que tú los sanes, Señor, que tú obres esa liberación. Hermanos, ese día tuve una experiencia maravillosa. Sentí como de mi ser algo dentro de mi vientre salía. Sentí algo hermoso, sentí paz y liberación. El Señor, la honra y la gloria es para Él, porque aquel día, por la Dios de su sierva, por la Dios de esa oración, hizo sanidad en mi pequeña. Es así como el Señor me lo confirmó en una profecía. Me decía, y sí, aquello que has sentido y aquello que has vivido, yo te lo he dado, porque he sanado a tu pequeña, la he libertado. Tú has creído en aquella oración de fe que yo he hecho, que yo he permitido que mi sierva haga, y es así como yo te he sanado a aquella pequeña. Hermanos, para la honra y la gloria del Señor, testifico, mi niña nació completamente sana, sin ninguna enfermedad, sin ninguna dolencia, tiene ahora mismo dos años. También el Señor me hacía la promesa de cómo estaría sanando, libertando a una persona de mi familia, la cual durante muchos años estuvo en los caminos de la drogadicción. Y el Señor me decía, no temas, porque yo sacaré a aquella varona, porque aún tocará fondo, pero yo me glorificaré en el último momento. Mi familiar llevaba 15 años, perdida totalmente en el mundo de la drogadicción. El Señor, conforme a su promesa, lo cumplió, la sacó, la libertó. Y es así como cuando la hermana María Luisa estuvo haciendo un estudio bíblico en la ciudad de Armenia, la hermana expresó unas palabras maravillosas y dijo, si ustedes tienen fe, aún de las enfermedades venerias podrán ser sanados y sanarán. Es así como esta persona estaba teniendo en ese momento una enfermedad, la cual ya los médicos le habían desahuciado, le decían que por esta gravedad, esa enfermedad que había adquirido, su enfermedad veneria no podía ser sana. A los dos días se sometió a unos análisis, en medio de los cuales, para sorpresa de los médicos, no lo podían creer, pero había quedado totalmente libertada, totalmente sana, de dicha enfermedad que es imposible que sean sanados. Por ello, yo testifico para darle la honra y la gloria al Señor, porque es maravilloso todo lo que yo he vivido, todo lo que el Señor me ha dado en medio de esta su iglesia, el respaldo y la bendición que cada día Dios da por medio de su ministerio. Todo lo testifico para darle la honra y la gloria al Señor. Yo testifico para darle la gloria y la honra al Señor, que hace dos años llegué a esta iglesia, a la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. Cuando yo llegué, venía del mundo, aunque yo venía buscando al Señor, pero no comprendía sus caminos. Cuando llegué, fue un día sábado, donde escuché a las enseñanzas de la hermana Maravilloso. Cuando yo escuché a la hermana, en ese momento no sentía ese amor por hermana, sino que la escuchaba como una maestra. Y yo me fui con ese gozo y esa paz ese día, porque el Señor me habló, tocó lo profundo de mi corazón. Y durante esa semana estuve meditando mucho en lo que el Señor me había hablado. Luego, pues, tenía esa necesidad de seguir buscando al Señor. Y así como investigué en la página web de la iglesia y seguí escuchando los estudios bíblicos y me seguí enamorando de la iglesia, como la forma que la hermana nos enseñaba. Y la fui mirando como una madre, como una maestra, y dándole gracias cada día al Señor por tenerla ahí. Y es así, hermanos, que cada día que ha pasado mi vida, desde que llegué el primer día, hace dos años, que mi vida, yo quise quitarme la vida. Y cuando yo llegué aquí, el Señor me dijo que la vida y la muerte están en sus manos y que Él tenía un propósito para mí y que yo confiara en Él y esperara en Él. En ese momento fue muy duro confiar en eso, pero poco a poco yo le decía al Señor, pues, nada, nada, nada tengo que perder, pues, yo ya quise quitarme la vida y tú me has vuelto a dar una oportunidad, yo voy a confiar en Ti. Y yo así, como poco a poco, gracias al Señor, que ha puesto a esa madre espiritual que me ha aconsejado, me ha ayudado cómo educar a mis hijos, cómo es ser paciente. El Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado la paz, me ha dado la tranquilidad, me ha dado un esposo y me ha dado un hogar que en el mundo yo jamás podría tener. También testifico para glorificar el nombre de mi Padre Celestial, que cuando llegué aquí venía con una gran deuda a consecuencia de llamar a vidente para que me averiguaran el futuro y la vida. Y yo, cuando llegué aquí, el Señor me quitó y me libertó de todo. Y ahora soy una mujer libre, gracias al Señor. Y esto lo testifico para glorificar el nombre de mi Padre Celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!